Como todos sabemos, la cuadrilla de costaleros del Paso de Palio de Nuestra Señora de Los Ángeles lleva organizando ininterrumpidamente 11 años una recogida de alimentos para las familias más necesitadas de nuestra localidad. Una iniciativa que lleva a estos hermanos de la Hermandad de la Borrequita a recorrer las calles y avenidas por las que discurre la cofradía del Domingo de Ramos Palaciego. Este año, con motivo del estado de alarma decretado por el Gobierno de España ante la pandemia del COVID-19, no se va a poder realizar en la fecha que estaba prevista, para el sábado 18 de abril. También, por otro lado, el grupo joven de esta corporación religiosa ha acordado la suspensión del 28º desfile de pasos infantiles que estaba previsto para el domingo 3 de mayo. Una jornada festiva en el barrio de la Almazara donde los más jóvenes, bien como capataces, costaleros o músicos, hacen disfrutar cada año a los familiares y vecinos de los palacios y Villafranca con sus pasitos de la cruz.